Por el incremento del COVID-19 en el departamento de Arauca y sobre todo en el municipio capital, se implementará el toque de queda los fines de semana. De cinco casos que se presentaban a diario, se incrementó a 30. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca entregó balance del contagio del COVID-19 que se viene presentando en los últimos días en esta región del país. Se implementará el toque de queda el fin de semana en Arauca Capital. Vamos a hablar de tres variables. La primera es el número de pacientes que se encuentran hospitalizados y cómo ha sido la evolución hasta el momento. La segunda variable que vamos a hablar es el número de casos que se presentan día a día, los casos positivos que diagnosticamos en nuestro laboratorio de salud pública fronterizo. Y la tercera variable en la que vamos a hablar es la vacunación, cómo va la vacunación aquí en el departamento de Arauca y qué se viene en cuanto a vacunación en nuestro departamento. La situación, todos sabemos que a nivel nacional se está cursando por la tercera, el tercer pico epidemiológico de la enfermedad del COVID-19 y en este momento lamentablemente hay departamentos, hay ciudades que están bastante comprometidos y que en este momento están en alerta roja por la ocupación de camas a nivel de unidades de cuidados intensivos y a nivel de hospitalización. ciudades capitales como la ciudad de Bogotá se encuentra colapsada, al igual que la ciudad de Medellín, al igual que la ciudad de Barranquilla, están en situaciones bastante difíciles donde ya han llegado al 100% de la ocupación de camas UCI y algunas de ellas han tenido lamentablemente que definir entre un paciente y otro paciente cuál recibe, cuál reciben en las unidades de cuidados intensivos. Esto es muy importante para nosotros como departamento ya que nosotros tenemos bastante contacto sobre todo con la ciudad capital, con Bogotá y esto es un factor predisponente para que también aumente el número de casos de COVID en nuestro departamento. El director de la unidad de salud de Arauca, Edgar Alessander Contreras, manifestó que se le dará seguimiento a las personas contagiadas y a las que se encuentran hospitalizadas. Hemos hecho un seguimiento estricto, todos los días hacemos de la evolución del número de pacientes. El día sábado aquí en el hospital San Vicente de Arauca se encontraban tres pacientes hospitalizados y había cero pacientes entubados. El día domingo en horas de la tarde, esta cifra de cuatro pacientes se elevó a siete pacientes, de los cuales tres pacientes entubados y cuatro pacientes en estancia básica. En cuestión de 24 horas se duplicaron el número de pacientes. El día lunes pasamos de tener siete pacientes a once pacientes hospitalizados. De estos once pacientes, cuatro se encontraban en la unidad de cuidados intensivos y el restante se encontraban en la unidad de cuidado hospitalario básico. En este momento, al día de hoy, continuamos con la unidad de pacientes hospitalizados, de los cuales cuatro aún continúan en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué hemos encontrado? Que en cuestión de tres días pasamos de tres pacientes a once pacientes hospitalizados. Hubo un aumento drástico y bastante alto en el número de pacientes para la enfermedad COVID-19. El funcionario dijo que después que pasó la Semana Santa, se ha aumentado los casos de COVID-19 en el departamento de Arauca y de cinco contagios diarios, pasó a más de 30. En cuanto al número de casos que se presentan, durante el mes de marzo veníamos teniendo en el Laboratorio de Salud Pública Fronterizo un diagnóstico en promedio de cinco casos por día. A finales, la primera semana del mes de abril pasamos de presentar cinco casos a presentar diez casos en promedio por día. Y la segunda semana del mes de abril pasamos de diez casos a veinte casos por día. ¿Qué quiere decir eso? Pues lamentablemente hubo un aumento en más de un cien por ciento del número de casos. Venimos de la celebración de la Semana Santa, venimos de picos epidemiológicos en las ciudades grandes como Bogotá, Medellín y Barranquilla y se ha bajado la guardia en la comunidad en cuanto a celebraciones y festejos. La sumatoria de estas condiciones que acabo de hablar ha hecho que en nuestro departamento se haya aumentado el número de casos positivos y también el número de pacientes en hospitalización. Las autoridades de salud de Arauca se reunieron con el alcalde y se acordó implementar el toque de queda los fines de semana en la capital araucana. Estuvimos en conversación con el señor alcalde de aquí del municipio de Arauca para analizar la situación aquí en el departamento y se realizó un consejo de gobierno donde se llegaron a varias conclusiones. Dentro de esas que al tener cuatro pacientes entubados ya y al haber un aumento drástico en el número de pacientes hospitalizados se van a iniciar unas medidas de tipo restrictivas. ¿Cuál es el toque de queda? El fin de semana. Que muy probablemente el horario que se sugirió en consenso en el consejo de gobierno en cabeza del señor alcalde es entre 11 de la noche y 4 de la mañana durante los días de viernes, sábado y domingo. Una segunda medida se van a intensificar las campañas de limpieza, desinfección. Una tercera medida se va a intensificar el tema de educación a la comunidad. Una cuarta medida vamos a volver a reactivar el tema del punto que teníamos en el parque de la entrega de elementos de protección personal, tapabocas a la población pobre, vulnerable, que no cuenta con recursos. Pedimos todo el apoyo de la comunidad, todo el apoyo de todos los actores, tanto públicos como privados, para que abundamos esfuerzos. Esto es una alerta temprana. En las manos de todos nosotros está poder controlar esta situación de COVID-19 y que pasemos la tercera ola sin tantos inconvenientes. Nosotros hemos sido bastante juiciosos en los picos anteriores. Venimos de dos picos donde afortunadamente hemos salido bien librados y comenzamos el tercer pico. Ya se generaron las alertas tempranas y necesitamos el apoyo de toda la comunidad. En estos días se realizará observación a todos los casos de COVID y personas hospitalizadas con el fin de tomar algunas medidas entre semana. Vamos a hacer un observatorio día a día del comportamiento de los pacientes hospitalizados, de los 11 que les comentaba, que se encuentran en el Hospital San Vicente. Vamos a hacer un observatorio día a día de los 20 casos que se están presentando aquí en el departamento, en Arauca, municipio. Y si vemos que sigue esta tendencia, un aumento exagerado, nos volveremos a reunir con el señor alcalde para analizar la situación y poder ampliar esta medida restrictiva. La comunidad araucana tendrá que seguir cuidándose y mantener todos los protocolos de bioseguridad por la entrada del tercer pico de la pandemia del COVID-19.